Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar ¿O hasta dónde estás? Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Amame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí, verme en ti Verte en mí, verme en ti Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate amar Amame y déjate amar Porque no puedo si te vas Respirar Respirar Dime que estás sintiéndome Dime que estás sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor es mi luz Que no ves Que no ves Que no ves Que no ves Tú llenas mi vida, tú llenas mi vida